La Dirección de Cultura desde el año 2013 inició los trabajos de investigación en el sitio arqueológico de Cotacalle, ubicado en la urbanización Agua Buena, comprensión del distrito de San Sebastián. Diversos fueron los hallazgos. En los siguientes minutos los invitamos a conocer más sobre la historia y cuáles fueron los resultados de este largo proceso de investigación. El Cusco, corazón de nuestra cultura e identidad. Prodigiosa ciudad que posee importantes zonas arqueológicas. Extraordinario legado que guarda nuestra memoria e historia. Con el objetivo de tener una lectura global y científica del desarrollo de nuestra civilización, la Dirección de Cultura en la presente gestión implementa los programas de investigación arqueológica en nuestra región, para poder entender el verdadero significado, trascendencia y valor que tuvo en la antigüedad este inmenso legado. Es así que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco efectúa en la actualidad la intervención de la zona arqueológica de Cotacalli, cuyos resultados de los trabajos de investigación hoy pondremos a su consideración. La zona arqueológica de Cotacalli se encuentra ubicada en el distrito de San Sebastián, a 20 minutos con referencia a la Plaza Mayor de la ciudad del Cusco, exactamente en la parte alta de la urbanización Agua Buena, sobre el que se dispone un grupo de estructuras concebidas como una planificación urbana de tipología inca. De acuerdo a las investigaciones arqueológicas, el sitio ha sido ocupado a partir de la época inca clásico, como una primera etapa, en la etapa que se construyó la zona arqueológica. Después tenemos una ocupación durante la época inca de transición, cuando el sitio es abandonado. Después ellos regresan y reconstruyen la zona arqueológica, vuelven a habitar hasta la época de 1572, en la época de las reducciones de Toledo, donde se vuelve a abandonar el sitio, destruyendo parte de la arquitectura, yéndose hacia la zona, hacia la reducción de San Sebastián. Posteriormente ellos regresan y reconstruyen la zona arqueológica. Se continúa hasta la época de la República, con la reconstrucción del sitio, y es donde crece la población y existe un hacinamiento en toda la zona arqueológica. El proyecto tiene un presupuesto de 6.493.000 que serán ejecutados durante tres años. Tiene cinco componentes, el primero que es obras restaurativas, el segundo investigación arqueológica, el tercero sensibilización e involucramiento, el cuarto infraestructura complementaria y el quinto paisaje cultural. El proyecto se dio inicio en noviembre del año 2013 con el componente de obras restaurativas. En la zona arqueológica, tiene a la fecha 83 decintos de forma rectangular. Están dentro de un área planificada, tiene una planificación inca. Están divididos por una calle a manera de avenida, que tiene un ancho de 9 a 10 metros. También tienen calles transversales y calles secundarias, que tienen un ancho de 6 metros. Estos decintos, al parecer, fueron de piedra y adobe. Hasta 2.50 de altura eran de piedra y a partir de allí, de adobe, porque se ha encontrado la evidencia de los adobes en los decintos de los diferentes pisos. El componente de investigación arqueológica viene realizando sus trabajos desde el marzo del 2014. La finalidad de este componente es de la restauración y puesta en valor. Los trabajos de investigación arqueológica tienen como objetivo determinar las actividades que se realizaban en el interior de los recintos, así como en los espacios abiertos. Dentro de esos trabajos de investigación arqueológica se ha visto que en cada piso muestra material cultural de contextos que son de uso doméstico. Se han encontrado también contextos funerarios de diferentes estilos. Las excavaciones arqueológicas nos han permitido definir que las estructuras primigenias de forma rectangular, que son de la época inca, tenían una función específica. Ya durante la llegada de los españoles en 1533, el sitio es abandonado y destruido para luego irse hacia la zona de San Sebastián. Luego ellos al volver reconstruyen la zona arqueológica y convierten las estructuras en multifuncionales. La estructura primigenia es la estructura rectangular, es todo el área externa que es de la época inca. Ya durante las de construcción y las de ocupación del sitio, dividen al espacio volviéndolo multifuncional con la construcción de estos muros medianeros que están adosados al recinto original. Lo dividen en tres espacios. Un primer espacio, que es el área de cocina, donde se han encontrado fogones en ese rincón y así este otro lado también fogones, asociado a platos, a ollas, a jazas, a ríbalos. Y también tenemos asociados estas culleras, estas culleras tenemos con ingresos indistintamente, que se han encontrado asociado a estiércol de cuy, algunos huesos de cuy. Después tenemos otro espacio que sirve de comunicación entre los espacios del extremo. Y tenemos este otro, que es un dormitorio. En el dormitorio o área de descanso no se ha encontrado ningún tipo de material cultural. En toda la zona arqueológica se está encontrando varios tipos de entierros. Un primer tipo, que es en casi el 90% de las estructuras, que es en una fosa común. Generalmente están en las esquinas, en el área de cocina. Estos muchas veces tienden a jugar funerario, otros no. También se está encontrando un segundo tipo de entierro, que se está ubicándose en el último piso de los desintos, que está delimitado solo por un muro rectangular. Un tercer tipo de entierramiento son en urnas funerarias de cerámica, como los que hemos visto en estos dos desintos, que son en urpus o algunas veces en otras vasijas más pequeñas, dependiendo si es niño o es adulto. Después tenemos otro tipo, que son los contextos funerarios múltiples, que los estamos encontrando detrás, en el transmuro, de los muros de contención en la parte superior. Es importante resaltar que los contextos funerarios hallados en la zona de Cotacalli son estudiados por los profesionales del Gabinete de Antropología Física de la Dirección de Cultura de Cusco, quienes realizan el análisis e investigación bioarqueológica del material óseo. Es que los arqueólogos del programa de Cotacalli, que están excavando en este sectora, ubicando este contexto funerario, después de que ellos han procedido a la exhumación, al registro, tanto gráfico como fotográfico, como estamos viendo en este momento, el material osteológico pasa al Gabinete de Antropología Física. En campo, los arqueólogos del sitio arqueológico de Cotacalli realizaron la exhumación de estos contextos, pero para ello realizaron una pequeña consolidación a la tierra, no a las osamentas, a la tierra para que puedan traerlos en bloque, debido a que estos individuos están articulados. Observamos cinco individuos, de los cuales tenemos un cráneo en la mesa y otros dos cráneos que ya han retirado en campo. Podemos ver la articulación de dos de los individuos. Aquí, este es uno de los individuos que está completamente articulado y el segundo. El tercero, bueno, hay una, solamente se observa ahora una parte, solamente los huesos largos de un tercer individuo. El cuarto individuo está colocado en la parte de atrás, cuyo cráneo se ha extraído, está en la mesa, y el quinto individuo está articulado en la parte posterior. Lo importante de este contexto funerario es que todavía mantiene toda la articulación. Por ejemplo, este individuo corresponde a un individuo todavía subadulto y adulto. Más o menos la edad es entre 17 a 21 años. Lo estamos considerando todavía entre los subadultos porque el tercer molar está en proceso de erupción. En este momento, Carla está haciendo la liberación de la tierra para poder recuperar las osamentas. Primero le vamos a sacar una foto articulada para poder, de ahí, hacer el proceso de la extracción de hueso por hueso. Obviamente, cuando se extraigan los huesos, ya se van a desarticular. Una vez que liberemos las osamentas humanas, vamos a pasar a un proceso de limpieza de los huesos. En este caso, estamos liberando las osamentas. Luego de haber realizado la limpieza de las osamentas, vamos a pasar a esta mesa de análisis para poder hacer el análisis bioarqueológico respectivo. ¿En qué consiste el análisis bioarqueológico? Es la determinación de las edades, sexos, la estatura, las posibles patologías que puedan tener este individuo y luego también se le hace un análisis dental. El equipo de profesionales que realiza los trabajos en la zona arqueológica de Cotacalli, producto de las investigaciones arqueológicas, halló importante material cultural de la costa, sierra y selva del Perú, que según los estudios, están revelando sorprendentes resultados. Los invitamos a descubrir estos enigmas en la próxima edición de su programa Patrimonio, estudios que nos acercan a nuestro pasado para dar una interpretación lógica y científica de nuestros orígenes.